Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline chicos, vamos a continuar con nuestra lucha para matar a estos hijos de perra En el episodio anterior estuve una hora intentando matar a ese tipo, hasta que lo logré, pero me costó muchísimo Y espero, espero que los tipos que me faltan no sean iguales, porque realmente es demasiado complicado eso, por lo menos Entrar a ese barco, o sea, entrar a ese barco sin que se den cuenta, me tomó demasiado tiempo Ahora lo que voy a hacer es recargar, porque la verdad que no recargaba nada, y prefiero recargar municiones Igual que las bombas de humo Porque no sabes a lo que te vas a enfrentar, así que preferible, preferible recargar Ahora, vida no necesita nada Yo creo que el resto no es tan difícil porque está dentro de la ciudad, el otro fue más difícil porque estaban fuera de la ciudad Ahora, igual podría ser difícil porque tal vez si te ven inmediatamente se... Vuestras órdenes son... Vigilar estos campos y aseguraos de que esas balas de heno no sufran daño Puede parecer una tarea mundana, pero también es vital Entonces... Sin su recurso más fácil, tendrán los medios para resistirse, y se verán obligados a rendirse Yo creo que no es tan difícil, ¿eh? Yo creo Creo, no estoy seguro, pero pienso Ese es el tipo que está ahí a fondo Ahora, necesitaría bajar rápidamente Y matarme Entonces... Probablemente no fue tan difícil como él Harto de sus insultos Me llamaban rústico y vulgar Quería conseguir su respeto El mío no lo has conseguido Aunque el trance sea doloroso El largo sueño será dulce Requiescat impache Entonces... Ya debería estar listo de... Infirme Ante Otra No, voy a tener que sacar eso Ahora, voy a tomar pociones Porque, la verdad, me están jugando ¿Vieron que atacó al otro? Qué raro ¿Vieron que atacó al otro? Qué raro ¿Cá name? ¿Qué pasa? Tengo que atacar Son tres Qué raro Oh, buah Qué raro Un тех ¿Lo sí? Hacs? Sí Tiene que salir un momento precioso para que yo pueda matarlo. El enemigo mío se va a friar. El enemigo mío se va a friar. El enemigo mío se va a friar. A ver, disculpen. Esto, si no que tenía que sacarla porque ya se estaba acercando la comida. Siempre tengo que vencer a su guardia. Ahora, más allá de que lo haya matado o no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí ya libero todo el sitio. O sea, ya se liberó el pueblo. O sea, esa parte del pueblo. No, 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 no. No, no. 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 Lo único tedioso, porque ni siquiera es complicado, pero sí es tedioso, molestoso, la palabra es esa Es cuando tienes que enfrentarte a la guardia, o sea Es eso, es realmente eso El resto de lo mismo Por lo menos en estos casos no es como en el otro que está en el barco, que si te ven, cagaste En estos casos como que vas, entras, haces lo que tú quieres, lo matas y se acabó Y después simplemente matas a la guardia Matas a la guardia y un E mata a la guardia, se acabó y ya liberaste esa parte Hoy es 5 de 9, así que me faltan 4 Ahí está, a ver Aguadir Muy alto Muy alto y muy poca vía Quede lejos No tanto, pero igual Nadie, no tenemos nada acá No sé, no hay algo en tu abyecto gesto de miedo que me traer valiente palurdo ¿Qué pasa este año? No hay nada Nada, nada Está empeñado en matarse No sé por qué me preocupo por este tipo de locos En realidad ellos como que ya deberían saber quién soy O sea, la única persona que salta por los techos soy yo Así que no Es como un poco tonto preguntarse quién es, ¿no? Pero bueno, obviamente es un juego Así que Ahora tengo que matarlo ¡Ahí está! ¡Le tengo! ¡No arruines nuestro trabajo! ¡Florencia está enferma y tenemos que curarla! ¿Cómo? ¿Obligando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático? Es una temeridad desafiar a quien detenta el poder Va a correr Sí Bueno, eso está a punto de cambiar No, no me cogerás Sabonarola se enterará de tu traición ¡Guardias! ¡Guardias! Persigue, ¿eh? Me sigue Se va a acabar El tipo está ahí arriba Y yo tengo que subir Y agarrarlo Vamos Sube, sube, sube Aquí con cuchillos Yo creo Yo creo que la mejor forma es ¿Qué son los cuchillos? Ahora fíjense que Ah, fíjese, va Pensé que no se ha ido No es culpa mía Yo era una víctima ¿Murió? No Tomaste una decisión Él me embrujó Con esa Cosa ¿Cómo me murió? Porque tú se lo permitiste Apuesto por el pueblo Requiesca Timpache Ya, ese fue el rol Cuando no corres más Tendrás muerto No podrás superar No A por ellos A por ellos Es la guardia Lo único que no me ha atacado ha sido él Ay, mira Algún tipo de gente Ha cerrado Paga por tus pecadas Oh, si se abre Oh, si se abre Oh, si se abre Democionado caliente Que locura Maldita Fuera de aquí Ya Ahora me quedan cada vez menos Me quedan tres Ahora no sé cómo murió el tipo Porque ni siquiera lo maté yo O sea, murió Siempre y llanamente murió Y yo pienso que el reto más grande Era el del barco Pienso que ese era Como el reto más grande Que no se da nada Estoy seguro Oh, no puede ser No puede ser Que me ataque una vez más Y muere De la iglesia Qué locura Como que acá demuestran también El lado oscuro de la iglesia Está arriba este Está arriba Está arriba Está arriba de la iglesia Pero seguramente en la punta más alta Ahí está No escaparás ¿Vieron eso? ¿Sabes a lo que se refiere, no? ¿De qué no me pueden ver? Ok No me pueden ver En absoluto Pero ahora tal vez Sea un poco más fácil Que lo otro Quiero ver dónde llega Está mirando para acá Ahora tengo uno atrás Creo que es un poco más fácil Que lo otro Creo Es una iglesia Es algo más grande Hay más espacio Probablemente sea un poco más fácil Digo yo Tal vez Ahora Ese de ahí ¿Cómo lo puedo matar? Está mirando para acá Tendría que agarrarlo De costado Y allá arriba Hay otros Fíjense Hay tres Ahora No sirve Lo único que me sirve aquí Es Subirme acá arriba Y matarlo Y matarlo hasta arriba Y matarlo hasta arriba Y matarlo hasta arriba Una vez que el tipo Se acerque suficiente Lo acerquemos Es una mamada Detesto esto En serio Esta es la misión Esta es la misión Más atestable Que he tenido En Assassin's Creed De todas Del tiempo que llevo jugando Que son más de 20 horas Esta es la más atestable De todas Voy a intentar subir A ver si alcanza Antes de que él se vaya De allá No creo que pueda Pero Voy a intentar Está aquí Rápido No le perdáis No sé qué voy a hacer Por lo menos Por lo menos los de abajo No me hacen nada O sea No me cagan En la madre Me entiendo Ah Parece que sí Entonces la otra opción Era Diable No El día que hay guardias allá Es pasar por acá arriba Irme por ahí Por la esquina Por allá No sé si me van a ver Los otros guardias Pero Es una opción Y matar a ese que está ahí Ahora Él no me ha visto No sé si verá A este tipo Si lo mato Yo creo que sí Obviamente Si viene hacia acá Va a mirar Va a mirar Va a mirar Va a mirar Ya no me ve Debe haber No tienes derecho A subir Bájate ahora mismo Ya no me ve Voy a esperar que me deje Que no me vea O sea Creo que estoy No puedes subir aquí Bájate ahora mismo ¿Cómo me veo No me veo No es tan importante No tienes derecho A subir Si se pone Completamente rojo Sigo caguete No me veo Debe haber sido Alguien más No puedes subir aquí Ya Me veo Pero es para que se vaya Sigo y la única forma de matarlo es de esa acá justo esta daba vuelta el otro hasta aquí todo bien ahora el tema que tengo que esperar es que el otro tipo se dé vuelta porque me va a ver subir y moverme hacia el otro lado porque obviamente no quiero que me vea cuando se dé la vuelta este tipo me va a ver, tengo que esperar para subir por el otro lado y ahora si me verán o alcanzaré a subir debe estar acá arriba se escucha su voz ok, ahí hay uno, fíjense supongo que lo vieron ahora está en un lugar donde yo le diría creí que predicaba la palabra de Dios toda esa prédica era mentira he extraviado a mi rebaño deseaba deseaba tanto creer todos lo deseamos debo completar la misión de mi padre requiesca timpache no te escaparás no te escaparás oh puede ir también lo dure no te drains solo super No veo nada Entonces tengo otro ya y otro ya, me faltan solamente dos Ahora ya casi estoy con el tiempo Ese fue un poco más fácil que el otro Y la chica que cuida mi fortuna es estación de millonaria Porque no recogió platos y obtiene 150.000 en el bolsillo Por lo menos Tengo 7 de 9 Aquí pasa algo raro ¿Dónde está todo el mundo? Será una especie de apuesta entre borrachos No es que sea un tipo tímido Ah, otro que me reta Excelente Sabonarola me avisó de que alguien se opondría a nuestro gobierno Por eso diseñó esta trampa para insensatos Dispuestos a jugar a héroes Ha demostrado ser divertida Y eficaz a la vez Incominchamos Este es el último que veo matar Menudo espectáculo ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirás? Hace unos días, otro día, se dio paso entre 30 de mis hombres Mucho Pero al final Lo ha matido Vájate vuestras posiciones Como salen, señores ¿Cómo cabirías? Falta viene otro de vosotros Incomunitarios Incontentos Revolucionarios Rebeldes Acabad con esto Estad preparados para acá Cuando llegue el momento Escurso Vájate vuestras posiciones Como salen, señores Acabad, señores Un héroe venido para salvar la ciudad Un rebelde que quiere cambiar la ciudad Cuando llegue el momento Que pasa todo Que pasa ahora corre Me caí No verga Era simplemente correr hacia él Era muy difícil la verdad, en serio Matar a sus soldados no tiene sentido No hay alguno Vamos a ver dónde está él Este es el más fácil de llenar No sé si es el más fácil de todos, pero es más fácil Adiós Y saqué Se ha cao, dónde está él Todos estáis aquí por la misma razón Y va a correr ¿Qué the fuck? Te empujó, que hijo de perra, mano No he nacido para nada, hermano Tonto, güey Obviamente me tienen con las flechas como el hijo de puta, pero... En algún momento voy a tener que poder pasar Madre, hijo de este perra, güey Mi hijo de este perra No, 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 no ¡Hacadle el paso! ¡Acabad, funes! ¡Ataque ahora! ¡Cogerle! Tiene que caer. Tiene que caer. Tienen que dejarme subir. Es lo único que tienen que hacer. ¿El tipo dónde está? La pregunta es dónde está el tipo. Ah, ya lo vi. Está dentro de los soldados. O sea, está peleando. Está acá, o sea, ¿no? No, no ha bajado todavía. Ahí está. El es el que más sabe pelear dentro de todos sus súbditos imbéciles, pero... Es una belga de tiempo. Es una belga de tiempo. Fíjense todos los que mataba y siguen muriéndose. ¿De verdad? ¿Yo era tan cruel? ¿Y orgulloso? No. Sabonarola te embrujó. ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagué con él? Debería haber sido más fuerte. Como yo. Lo siento de veras. Pero no hay otra manera. Requiescat impache. Sí. O sea, maté como... 15 personas, creo. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, hit like, comento al video. Dejo el video, así que nada, suscríbanse. Chau.